Hola a todos, mi nombre es Cristo Frajurado, tengo 22 años y soy de Panamá y vamos, ahora estoy viviendo mi primera experiencia internacional con equipos profesionales y la verdad que, bueno, bastante agradecido con el equipo Treviani Pony Emus 1986 que me ha dado esta oportunidad y vamos, algo que sí no puedo aceptar es que se me discrimine por mi color de piel porque, vamos, yo corro con corredores de todas partes del mundo blanco, negro, amarillo, rojo, marrón y para mí es una riqueza o una fortuna, ¿no? y vamos, el deporte es un... es algo que nos da muchos valores y tanto el ciclismo, ¿no? que también tenemos la suerte de viajar en casi todas partes del mundo y vamos, algo que sí no puedo aceptar es eso, ¿no? pero no hay problema esto... solo quería decir que no es el racismo es algo que hay cuando merem a la музыana que tiene la suerte de viajar en casi todas partes del mundo que hay la especie que tiene que hacer y yo reclamo y yo препtene la suerte de viajar en casi todas las partes del mundo y eso es el que necesitamos Gracias.